Muy contento de estar acá en Iguazú, nos pasamos increíbles estos días, la verdad que fueron unos días de mucha música, mucha conexión con la gente, conexión con la Fundación Fundecua, un poco con lo que es el Festival de Iguazú, Iguazón Concierto, así que muy contento, gente de todos lados, de mucha música de todo el mundo, una gran fiesta de música sinfónica, folclórica, pop, así que es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Buenísimo, y contame, ayer estuvieron en las cataratas con los chicos de Fundecua, ¿de qué se trató lo que hicieron? Fue un poco un cierre, de dar un cierre al evento, un cierre a lo que fue estos días, esta semana acá en Iguazú, lo que fue el Festival, y queríamos probar un poco de meternos en la naturaleza, un poco, y con ese marco de las cataratas que es único en el mundo, una cosa tan especial, poder hacer algo con los chicos, nada, probamos una canción, sacamos un par de fotos, pasamos un momento también que va a quedar un poco registrado, y después les mandaré cosas de lo que pasó y de lo que hicimos. Buenísimo, ¿qué te parecieron las cataratas? ¿Era la primera vez que venías? Las cataratas, bueno, un lugar único, lo había visto en fotos, videos, y no es lo mismo verlo personalmente, la verdad que por más que te lo cuente, envías las fotos, los videos, los videos de Girona Geographic, lo que quieras, no es lo que, cuando ves, no es lo que pensabas haber visto, sino que es una cosa mucho más majestuosa, tiene algo de espiritualidad, sentís como que si estuvieras en un paraíso casi, eso es lo que tiene naturaleza y esta región en especial, que mezcla de un poco de selva con esta cosa un poco étnica, digamos, y este misticismo medio también exótico. Buenísimo. ¿Y qué impresión te llevas de esta décima edición de Iguazón Concierto? Bueno, yo es la primera vez que vengo y noto que es una, noté, que es una muy buena obra que están haciendo, una buena, una cosa muy válida, que primero que sirve a proyectar un poco, ayuda mucho a lo que tiene que ver con nuestro país también, porque es un modo de promocionar la Argentina, de promocionar un lugar tan lindo como este, y seguir moviendo la música, uniendo la música con el arte, con lo que tiene que ver con el cuidado del mundo, con un poco el cuidado del medio ambiente, lo que tiene que ver con la responsabilidad de la naturaleza, de ver las cosas de otro modo, de estos cambios que se están proyectando a partir de 2000, esto de seguir con el tema del reciclaje, de no destruir nuestro planeta, sino que cada vez cuidarlo más y darnos cuenta de lo que tenemos es único, vale más todo esto que tanta plata o cualquier objeto, ¿no? Sí, tal cual. Y contame, ¿tenés algún trabajo proyectándose en este momento? ¿Algún adelanto que nos puedas contar? Bueno, últimamente le metí bastante fuerza un poco a todo lo que era este festival, y a través de este festival lanzar cosas un poco que tengan que ver con todo el tema un poco humanitario, y eso creo que sí, que para el músico es muy importante esto que te decía, de poder moverse, de poder llevar la música a otros lados, de comunicarte con otras personas, el estar estático creo que te hace un poco decaer. Sí, tal cual. Y decime una cosa, ¿qué mensaje le dejarías a todos esos chicos que quieren ser exitosos como vos? Bueno, primero que ya hay tantos mensajes que le han dado a todos, creo que es un poco escuchar su corazón y seguir, meterle mucho esfuerzo. Esfuerzo, pero esfuerzo con diversión, no esfuerzo, significa un sacrificio feo, meterle esfuerzo y divertirse y buscar algo que los motive. No es fácil encontrar algo que te motive, a mí me llevó tiempo, no es que enseguida un día para el otro descubrí poner mi profesión, por eso no hay que preocuparse, decir, mirá, ponerle en contraste enseguida, no hay que angustiarse tampoco por no encontrarla, sino que intentar divertirse y si encontrás a alguien que te motiva en alguna cosa, seguirle un poco, aprender de la gente, y esa gente te va ayudando y te va llevando a nuevos caminos, y encontrar nuevas ideas, a poder dedicarte, qué sé yo, a componer, o a estudiar un instrumento, o a estudiar otra cosa que tenga que ver con el arte, con el diseño, están todos, están en contacto las cosas, ¿no? La tecnología también ya es parte del arte, casi hoy también, o sea que bueno, creo que es importante juntarse con gente que te puede estimular para hacer cosas, invitar gente que admires.